Con resentimiento, los temas ya los hablé con ella en privado. A lo que voy es, yo no soy nadie para decir, me pongo a llorar y le echo todo a ella, ¿no? Sí, sí, ella me dice, somos seres humanos. Qué pena, ¿no? ¿Cuánta pena me da realmente el estado en el que se encuentra Cuto? Porque él trata de aparentar que todo está bien y que él puede manejar la situación, pero realmente no la puede manejar, ya se les está escapando de las manos. Y si más adelante, hoy sale algo en la noche, él va a estar peor. Él no lo va a tolerar, no lo va a resistir. Yo me imagino, claro, que él no ha acudido todavía a un terapista, a un psicólogo, pero yo me imagino, a ver, Carla, tú ya has pasado por estos momentos y justo en tu última ruptura, tú una semana, ¿no? Trataste de evitar hablar, salvo algunas cosas nada más. Me imagino que el psicólogo, la psicóloga te recomiendan... ¿Sabes qué pasa? Que es un proceso. No atender a la prensa, en este caso, ¿no? Cuando tú no has llevado un proceso, algún tratamiento, ya sea personal o de repente familiar, un tratamiento acompañado de un psicólogo, es un proceso que cuesta trabajo entender. Y demora, porque todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Y obviamente, cuando uno no se siente bien, sobre todo aumentándole la dimensión, porque hablamos de una persona pública, no hablamos de tu vecina, que por último no queda más que en un chisme de barro y se acabó todo. Hablamos de una situación expuesta a nivel nacional, donde cualquier persona en redes, en televisión y en donde sea, va a opinar y va a decir lo que le dé la gana. Es, en realidad, poner muchísimo de su parte y en la parte emocional, yo lo que le recomendaría es que él comience a asesorarse por una psicóloga. Sí, esperemos que se pueda recuperar de esta terrible situación. Vamos con Osvaldo, que ahorita tiene más información. Osvaldo, coméntanos, por favor. Compañeros, sí, como les adelanté, más temprano el restaurante iba a trabajar con normalidad. Han armado en esta especie de cochera un espacio que entendemos está siempre así, es un espacio donde el público espera, de hecho ya hay comensales esperando poder entrar. Nos han dicho que esperen unos minutos para poder ingresar. ¿Qué tal, maestra? ¿Estás esperando para poder almorzar aquí? Todavía sé que es acá un lugar muy concurrido y en esta oportunidad queremos venir acá a saborear la sazón del amigo Cuto. Sí, ¿usted qué opinión tiene con respecto a todo lo que está pasando? La verdad, desconozco todo esto. No vengo de provincia y desconozco todo lo que está pasando acá en la ciudad y menos los problemas que pueda tener el amigo Cuto. Ok, por aquí, maestros, viniendo a comer al restaurante de Cuto. Ah, suelizarse con él. No, sino por la comida, venimos, venimos de lejos, de Pomahuaca, Jaén. Los señores vienen desde Jaén, vienen... Oye, mira, dentro de todo este proceso y de lo malo que puede estar pasando, no se imaginan, y creo yo también, que el apoyo del público y el apoyo de la gente que va a comenzar a ir al restaurante, de la familia alrededor, va a hacer que él pueda salir de esta situación mucho más rápido. Por supuesto. Sobre todo porque él tiene que acordarse, muy por sobre todas las cosas, que él tiene hijo y que ese niño va a ver en él un gran ejemplo. Y él tiene que pensar que sí, tienes todo el derecho a llorar y a sentirte bien, pero también a levantarte, porque ese niño va a aprender que en la vida te pasen cosas buenas o cosas malas, la vida continúa y hay que seguirlo. Carla, aprovechando que están nuestros públicos, nuestras caseritas que vienen de vez en cuando al programa, yo quería preguntarle sobre este tema. ¿Cuál es su nombre, señora? Mirka. Mirka. ¿Cuál es tu opinión acerca de las imágenes que hemos visto de la señora Charlene saliendo del hotel con su amante, en este caso? Porque la palabra es así, no, amante. Y mi opinión es que tener un poco más cuidado con su persona, no hacer las cosas así por hacerlo, no tiene que tener más cuidado de la familia, de los hijos. En ese caso, ella de repente, si ya no tenía amor por el Cuto Guadalupe, debió ser más sincera y decir, bueno, pues la relación ya quiero terminarla y punto, ¿no? ¿Por qué engañar? Señor, usted, ¿qué opinión tiene sobre esa terrible situación que le ha sucedido a Cuto? Bueno, en realidad, me da mucha pena por la familia, más sobre todo por Cuto, ¿no? Pero creo que si ya no hay amor en la pareja, yo creo que deberían de comprenderse. Conversar y hablar para que no haya ese tipo de escándalo. Ahora, ¿pero usted cree que él debería de perdonarla si ella le dice que lo sigue amando? Yo creo que no, ni ella ni él. Ninguno de los dos se deben de perdonar si en caso él hubiese hecho, ¿no? Igual, creo que no debe de haber perdonado todavía. Gracias, señor. Vamos a preguntar a la señorita acá, Jordi, ¿le pones en tu nombre, corazón? Esther. Esther, ¿qué opinas de la situación que estamos viendo, de la lamentable situación y lo que ha sido expuesto de la esposa de Cuto Guadalupe? Es muy penoso, sobre todo la familia, como dice acá, estamos sufriendo todos. También nosotros como público nos apena bastante. Les apena porque definitivamente ustedes apoyan la familia, están de acuerdo con las parejas y que tengan una vida sana. Así es. ¿Y usted cree que deberían de perdonarlo? Bueno, si hay amor, a veces cometemos un error, pero podría ser aunque no. Acá veo varias posiciones. Bueno, lo que vamos a ver a continuación, porque muchos se preguntarán también, ¿qué clase de relación han llevado ellos? Porque claro, se puede decir también que de repente se dieron un tiempo y quizás estaban analizando. Porque claro, los matrimonios, sobre todo estos que tienen más de 10 años, hay momentos buenos y momentos malos, momentos en que tomas la decisión si tu relación continúa o no. Y esto fue lo que posteó el Día de la Madre en Cuto Guadalupe. El Día de la Madre ha sido este domingo. ¿Qué ha pasado antes de ayer? Dice, feliz día a todas las mamitas del Perú, a las mamás del restaurante Cuto 16, y en especial para mi mamá Prince. Y mi esposa, Charlyn. Dios las bendiga siempre. Y salen ahí todas juntas. Eso ha sido hace dos días, el domingo. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si de repente las cosas no estaban funcionando bien, si se dieron un tiempo, ¿por qué el accionar de la señora, disculpen que pongo un poco mi mente cochina, en bajarse tres cuadras del hotel, caminar hacia el hotel y hacer la misma circunstancia al salir del hotel? Ella ya estaba acostumbrada a hacer esa clase de cosas. Es una técnica de una sacavoltera. Era como el modus operandi. Claro, es el modus operandi, es la técnica de una persona que saca la vuelta y no quiere que se den cuenta. Ahora, si hablamos de un viaje que según se dice y se ha filtrado en prensa, lo van a mostrar el día de hoy, pues obviamente al hacer un viaje quiere decir que esto no empezó hace una vez.